Bienvenidos una vez más a este canal que vida y su serie de Starcraft 2 modo brutal. La semana pasada nos habíamos quedado en que completaba la misión 3 por los pelos, hoy vamos a completar la misión 4 también por los pelos. Espero disfruten de este capítulo y de esta serie tanto como lo disfruto yo haciéndolo para ustedes. Sin más, Rueda Diverto! ¡Joder Jimmy! ¡Esto no me lo contaste! Ha estado muy cerca a Matt. Nunca le he dejado colgado, señor. Cierto. Ahora sácanos de aquí de una p*** a ver. A todas las baterías, concentrad la potencia de fuego al frente. Concentrada. Cargad unidades 2 y 6. Cargada. Preparaos para el salto estelar a mi señal. 3, 2, 1. ¡Preparado! ¡Aaaaaaah! ¡Dios mío! ¿Qué coño está pasando? Siempre me he preguntado cómo puede sobrevivir a eso. ¿Por qué atacan Marzara ahora? No es solo Marzara. Tiene que ver esto. La devastación se extiende por los mundos de los confesos. Las víctimas se cuentan por millones. Hace unos minutos los Cerca han atacado una instalación de investigación militar ¡Guau! ¿Qué? Pobrecita ¡El padre que me parió! ¡Dios! Tenemos imágenes en exclusiva que confirman que en efecto la reina de espadas dirige al enjambre ¡Qué arriesgado! Siempre supimos que volvería, pero ¿qué quiere? Ha venido a terminar el trabajo No sabemos con qué nos atacarán los Cerca Señor, debemos asegurarnos de que nuestras armas y municiones están a la altura Sí, y lo hablaré con Swan en el arsenal Conociéndolo, ya tendrá mejoras para nosotros Siento meterme, señor Pero ¿por qué sigue ese convicto en mi puente? Tranquilo, Matt Tychus es un viejo amigo Me sacó de un apuro hace unos años Se lo debo Los antecedentes de su amigo son tan largos como... ¿Los míos? Créeme Si Tychus Finlay quisiera matarme Yo ya estaría muerto Entendido, señor Exactamente como es de malo, Matt Los Cerca atacan todo el sector, señor Mench ha llevado la flota a los mundos centrales del dominio Y ha abandonado los mundos periféricos Es una pesadilla No podemos detener una invasión alienígena con una nave y un puñado de voluntarios Mejor no meternos, socio Mientras todo vuela por los aires nos forraremos trabajando para Moebius No lo pillas convicto Esto no solo va a estallar Los Cerca no pararán hasta aniquilarnos Tranquilo, Matt No nos quedaremos mirando Pero no estamos en buena forma Ganaremos algo de pasta y reforzaremos nuestras tropas para hacer un buen papel Una nave acojonante, Jimmy ¿De dónde has sacado este palacio flotante? El Hiperion era la nave insignia de Menchs Cuando la dejamos, Matt y yo decidimos cogerla prestada Esa belleza nos ha sacado de más de un aprieto Hablando de estar en aprieto, Staikus ¿Por qué sigues con ese traje en mi puente? Sí ¿Es que se te rompió la cremallera? Vale Puede que me ayudaran un poco a salir del trullo Digamos que tuvo un precio Tengo que vivir dentro de este traje hasta que pague mis deudas ¿Y esas deudas con quién las tienes? ¿Quién te ayudó? Moebius, claro Y no me los encontré en un museo, ¿sabes? Quieren los artefactos a toda costa Espero que tus deudas no nos jodan, Staikus Tus historias no son cosa nuestra Eh, chicos, nuestro magnífico líder ha vuelto ¿Qué pasa, vaquero? ¿Qué tienes para mí, Swan? Lo de siempre Construía nuestras fuerzas ¿Qué? Poniendo al día material y tropas, ¿eh? Sí, puedes añadir mejoras para el árbol tecnológico con la consola Pero construir un ejército sobre la marcha es una pasta Traerás dinero, ¿verdad? Mira, andamos justos de dinero Pero ese artefacto recogido en Marsala lo solucionará todo He oído eso antes, amigo Esta vez es distinto Sí, eso también lo he oído Las mejoras están bien, pero... ¿Cuándo conseguiremos material nuevo? Hay muchos huecos en nuestro inventario A veces aceptamos un trabajo con algún tipo de equipo nuevo Y consigo los planos para hacer más Los planos para el resto los pedimos Nos los prestan o los robamos Ya, recupero un poco, coño Que la economía está grave Mira eso Les puse Para dos plazos adicionales A los bunkers Más capacidad de juego Distancia no me interesa mucho Bueno, no tengo mucho dinero Y después voy a poner Paquetes de estimulantes a los soldados Para que hagan la diferencia Realmente antes no pensaba que Que hacía gran diferencia Antes de aprender a jugar a Starcraft Pero después que aprendí a jugar a Starcraft Esos soldados sin ese paquete no sirve para nada Hemos recibido una llamada de socorro del planeta Agria Los Zerg están atacando una colonia Tu colega Tychus está metido en una misión Para recuperar otro artefacto Es en un mundo santuario protos llamado Monmouth A cualquier nave que capte la transmisión Los Zerg invaden Agria El dominio nos ha abandonado Somos una colonia agrícola Tenemos que evacuar antes de que nos aniquilen Si alguien oye este mensaje Ayuda Vamos a ayudarla Gracias por responder a nuestra llamada comandante Soy la doctora Ariel Hanson Y represento a la colonia de Agria Un placer Doc Puedes llamarme Jim ¿Cuál es la situación? Los Zerg atraviesan las defensas planetarias La colonia está perdida Durante 12 horas hemos evacuado gente Al puerto estelar más cercano Pero los Zerg atacan con tanta intensidad Que ya no podemos pasar Si pueden proteger la carretera Podremos ir enviando a los grupos restantes poco a poco No te preocupes Doc Haremos que tu gente llegue a ese puerto estelar sana y salva Ojalá tenga razón señor Los Zerg son más terribles de lo que imaginaba Preparado para freír ¡Hola! No se ha agenciado unos murciélagos de fuego vaquero Esos cabrones tienen lanzallamas que freirán a los Zerg La base de bien ¡Tierra quemada! Están atacando a nuestros aldeanos ¡Fuera! ¡Esto ya! ¡Bien hecho! Gracias a Dios ha venido Le daré el control de los edificios Para que nos ayude a evacuar la colonia ¡VC! ¡Preparado! ¡Al fuego con fuego! ¡VC! ¡Listo! ¡Menudo trabajo! Tendremos que escoltar a los convoyes hasta el puerto estelar Para que puedan escapar de este planeta El primer convoy de Lars Grossin saldrá pronto Ya va a salir Pero Hace no he hecho ni un soldado Dios mío ¡Es rápido! ¡VC! ¡Listo! Están muy desesperados por irsechando ¡Guanten! ¡Hay que salir preparados! ¡VC! ¡He preparado! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Otra! ¡No tengo suministros! ¡No tengo nada! ¡No os detengáis para nada! ¡Vamos! ¡No os detengáis para nada! ¡Los que tengo! ¡Los poquitos que tengo! ¡Voy para allá! ¡Extraordinario! ¡Lo haré! ¡No lo dudes! ¡Al búnker! ¡Al búnker! ¡Ah! ¡Es cuando se llama búnker! ¡¿Dónde están vacíos?! ¡El ejército del dominio los abandonó ante los CER! ¡Las colonias les importaba una mierda! ¡Sí! ¡No las malas palabras! ¡Yo las corto aquí! ¡No las malas palabras! 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 ¡En posición! ¡Oye! ¡Se me va! ¡No me vas a dar órdenes! ¡Estoy en ello! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡En toda la boca! ¡El convoy está en peligro! ¡A por ellos! ¡Mira! ¡Salieron solo! ¡Hecho! ¡Vaya! ¡Casiñalos! ¡Van solitos! ¡Ordenes recibidas! ¡Abran paso! ¡Ah, ya voy! ¡Está bien! ¡Están cargando los caballos! ¡Hay que salgo de vos! ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Afirmativo! ¡Lo tengo! ¡Hecho! ¡Recibido! ¡Me muero de ganas! ¡No lo dudes! El puerto estelar está lejos, socio. ¿Cómo esperan que lo protejamos todo? Podemos usar una fuerza móvil para mantener limpio el camino. O construir más búnkeres para bloquear los accesos. Los dos me valen. El siguiente convoy está casi listo, comandante. Avise a sus hombres. ¡Vamos, vamos, vamos! VCE listo. ¡Armado y listo! ¡Menudo trabajo, eh! ¿Qué está pasando? VCE listo. ¡Ida al puerto estelar! ¡Venga! ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena. VCE preparado. ¡Señor, sí, señor! No puedo esperar. ¡Abran VCE listo! Están atacando la base. ¡VCE preparado! ¡VCE! ¿Quieres bronca, chaval? ¡VCE! 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 ¡Han logrado pasar! ¡Fundidlos! ¡Mírame! ¡Oh, Dios mío! ¡Me lo están comiendo! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Qué matanza! No llegaron a tiempo. ¡No puedo soportarlo! Los mataron a todos ustedes. ¡Claro! Fíjate, no siempre los primeros son los que se comen primero. Comandante, pronto partirá otro convoy. Se necesitan más depósitos. ¿Quieres bronca, chaval? ¿Eh? Se necesitan más depósitos de suministros. Espero que esto merezca la pena. ¡VC, he preparado! ¡No nos dejáis aquí! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos a una, chicos! ¡Te estaba esperando! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡VC, he preparado! ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos! Te da río, los da río, los da bajos. Todos vengan para acá. ¡La candela es aquí! ¡El convoyo está en peligro! ¡A por ellos! Espero que esto merezca la pena. ¿Quién? ¡Nos vendría bien un poco de agua! ¡Argado y listo! ¿Por qué no? ¡No! ¡Se están cargando los colonos! ¡Hay que salvarlos! ¡El doctor ha llegado! ¡Está bien! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡No puedo esperar! ¡Afirmativo! ¡El doctor ha llegado! ¡Fortiz! ¡Uno! ¡Uno a su serio atacan el convoy! ¡Dale escaña! ¡En toda la boca! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Malas noticias? No puedo construir aquí. ¡Eh! ¡Está en la guardia! ¡Sí! El doctor ha llegado. ¿Quién quiere un poco? Señor, detectamos organismos Zerg entrando en la estratosfera. No puedo fijar su posición, pero van hacia ahí. Tenemos otro convoy listo para escoltar, comandante. El doctor ha llegado. ¿Quieres bronca, chaval? ¡Sí, sí! ¡Me has asustado! El doctor ha llegado. ¡Vamos, vamos, vamos! El doctor ha llegado. ¡Armado y listo! Están todos aquí. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Lo haré! El doctor ha llegado. Espero que esto merezca la pena. Estoy en ello. ¡Órdenes recibidas! Los Zerg han logrado pasar. ¡Hundidlos! ¿Quién quiere un poco? El combo ya está en peligro. ¡A por ellos! ¡Armado y listo! ¡Está bien! ¡Sí, señor! ¡Están cargando a los colonos! ¡Hay que salvarlos! ¡No lo dudes! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Entendido! ¡Hecho! ¡Me muero de ganas! ¡En la retaguardia! Señor, detecto perturbaciones sísmicas acercándose a su posición. Creo que se trata de un Zerg excavador. ¡Genial! Con ellos todo se pone siempre más interesante. Ya casi estamos, comandante. Pronto podrá salir otro convoy. ¡No! Anexo completado. Campo de minerales agotado. El doctor ha llegado... ¿Quién quiere un poco? Aquí han estado en modo brutal, si yo creo que hay menos minerales en el mapa. Espero que esto merezca. ¿Qué me ha pasado en modo superfácil? El doctor ha llegado. ¿Es segura esta carretera? Ya lo veremos. ¿Me vas a dar órdenes? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Armado y listo! ¡Señor, sí, señor! ¡Te estaba esperado! ¡Todos abran paso! ¡Allá voy! ¡Te estaba en espera! ¡Te vas a dar órdenes! ¿Se necesitan más de costa? ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Espero que esto merezca! ¡Osterga atacan el convoy! ¡Dadles caña! ¡Entendido! ¡No puedo esperar! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Osterga ha logrado pasar! ¡Fundidlos! ¡Lo haré! ¡El convoy está en peligro! ¡A por ellos! ¡Abra el paso! ¡Allá voy! ¡Te muero de ganas! ¡Sí, señor! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Entendido! ¡Lo haré! ¡Adelante! ¡Jude la hostia! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Ya solo faltan unos pocos rezagados! ¡En breve su convoy partirá hacia el puerto estelar! ¡Sí! ¡En la retaguardia! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Campo de minerales! ¡No puedo construir aquí! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Malas noticias! ¡Me has asustado! ¡No puedo construir aquí! ¡Vale, lo que sea! ¡El doctor ha llegado! ¡Es como que esto merezca la pena! ¡Arguémonos de aquí! ¡Adelante! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Cuánto! ¡Afirmativo! ¡El doctor ha llegado! ¡El doctor ha llegado! ¡En toda la boca! ¡En toda la boca aquí! ¡Está bien! ¡El doctor ha llegado a los niños! ¡Se están cargando los colonos! ¡Hay que salvarlos! ¡Todos a una, chicos! ¡No! ¡Ay! ¡Mejor envía unos niños! ¡El doctor ha llegado! ¡Están atacando a la base! ¡Es que de donde los niños se atacan con el convoy! ¡Dale escaña! ¡Están atacando a nuestros uber kilómetros! ¡Vamos! 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 ¡Nos vendría bien un jugador! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Hemos perdido la coluna, pero mi gente ha salido con vida gracias a usted, comandante.